buenas noches los saluda su amigo max ahora quiero presentarles un vídeo acerca de los muros de contención amigos un muro de contención es para contener grandes masas de tierra por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo aquí en en este ejemplo bueno algo que quiero comentarles es de que para elaborar un muro de contención existen diferentes tipos no diferentes tipos de muro de contención un ejemplo son los muros de aviones muros de yo he visto muros de aviones los aviones son de a base de malla y aproximadamente les traeré un vídeo un vídeo de un muro de avión entonces ahorita les estoy trayendo o les estoy mostrando lo que es un muro un muro a base de de piedra de cantera bueno aquí el de aquí el aquí lo que les quiero mostrar amigos este que este tipo de muros este es un muro de este tipo de muro de contención fue es hecho a base de piedra de cantera entonces este muro pues prácticamente bueno ahorita ya está ahora ya está de esta hora tiene como dos o años entonces se está contiene una gran cantidad de área o podría decirse de masa de tierra acá yo les voy a comentar acá les voy a comentar acá lo que es la forma de este muro de contención este muro de tensión aproximadamente tiene tiene un metro de base aquí como el terreno es irregular la altura varía bueno aquí aproximadamente tiene 150 aproximadamente y después va creciendo sobre toda la sobre todo el perímetro más para allá creo que tiene 3 o 4 metros de altura bueno es este muro de contención a base de piedra de cantera consiste o bueno yo les voy a explicar o les estoy explicó les voy a explicar la forma que tiene 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 una forma de talud como un tengo un vídeo anterior del cine de un cimiento que también tiene también tiene forma de talud de un proyecto que tenemos igual bueno aquí como les comentaba tiene una base de un metro en la altura varía amigos y esta diagonal amigos lo que es esta diagonal es el talud es el talud entonces ya lo que es la corona tiene una corona aproximadamente de ancho unos 60 centímetros 60 y fíjense amigos que para la próxima vez les vamos a traer un metro y para que yo les 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 dé las medidas exactas pero ahorita les estoy dando medidas aproximadas amigos bueno acá como pueden ver ustedes este muro de contención contiene toda esta área toda esta área algo que les quiero comentar amigos es de que este muro de contención en lo que es la roca es roca de cantera como les estoy comentando esta roca de cantera o piedra de cantera se extrae de de una especie de mina es una especie de mina donde taladran en lo que es el cerro y de ahí extraen la la roca ahí aprovechan también extraen lo que es la grava la grava para hacer el concreto amigos acá algo que les quiero comentar es de que esta piedra no es tan irregular como la como la que como que la que venden para hacer cimientos sino que hay áreas en donde prácticamente está tenemos el las caras la cara de la piedra la tenemos de una forma como podría decirles amigos está lisa entonces acá por lo que estoy analizando esta piedra es piedra de cantera para aparente amigos sí entonces prácticamente con este tipo de piedra se levantó este muro muro de contención y a su vez es decorativo amigos es decorativo es decorativo entonces ahorita toda esta piedra se usó para para contener esta área esta área a su vez es un pequeño parque que elaboraron acá en este cerrito bueno de hecho de este cerrito yo tengo otro vídeo otro vídeo de hecho en la la vez pasada la temática era el plan histórico ahorita estamos ahorita lo que les estoy presentando es en plan técnico y arquitectónico y de ingeniería amigos creo que bueno lo que voy a hacer es que voy a etiquetar el otro vídeo voy a se voy a vincularlo para que lo vean en el otro el otro tema lo hablo en plan histórico pero pues ahora sí va va de la mano con la arquitectura estamos bueno entonces como les comento que es esta 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 roca es de cantera pero para aparente amigos algo que luego muchos amigos se les se les pasa y se les pasa a colocar estos accesorios son tubos de pvc entonces este tú este tubo de pvc es para los escurrimientos de agua para que él cuando llueve el lo que es la el agua el agua se tenga salida entonces gracias a estos tubos el agua busca su salida en entonces entonces sí bueno entonces si llega a ver un amigo ingeniero y ve mi mi vídeo él nos va a corregir por ejemplo si no los tuvieran probablemente haya una una coartadura una fisura en el muro entonces esto es estos estos tubos están sobre todo el área estos tubos están sobre toda el área entonces estos estos tubos nos ayudan a que el agua busque su camino se se filtre por estos tubos y entonces ya no el entonces ya el muro de contención ya no bueno estos tubos por lo que ya analizando estos tubos ayudan que el agua fluya para que el ahora sí el peso no sea tan tanto y ahora sí el agua tenga salida si no se pueden ocasionar una alguna fractura en el en el muro de contención amigos entonces si hay un amigo ingeniero civil puede ahí corregirme en los comentarios y estoy bueno puede puede corregirme ahí en el comentario en los comentarios y estoy si estoy en lo correcto yo sé que estoy en el correcto bueno amigos bueno acá lo que les voy a mostrar es otra otra de las caras prácticamente aquí ya como les estoy comentando aquí ya va ya se hace ya se está haciendo más grande porque ahora sí el terreno es irregular o bueno lo que es el acá el terreno es irregular es que es como es una especie de cerro es una especie de cerro entonces el cerro tiene una forma muy irregular irregular y entonces por eso hay partes en donde los niveles no acá estamos en otro nivel más bajo entonces en el muro de contención se hace más grande bueno como les comenté amigos acá sobre acá tenemos lo que es la corona tenemos la bueno acá tenemos la altura este es el talud el talud desde que el talud es la es la diagonal amigos entonces prácticamente y este muro y abajo podemos observar la base entonces es un muro de piedra es un muro de contención de piedra entonces está está tiene esta forma de es una especie de como es una especie de trapecio amigos entonces el la diagonal viene hacia esta dirección entonces en donde todo todo el peso lo lleva a este punto en lo que es en la base amigos bueno voy a vincular el otro vídeo bueno ahorita que suba el vídeo voy a vincular el el otro vídeo porque de cuenta que van de la mano es el mismo lugar ahora sí van de la mano porque es el mismo lugar el otro fue la temática lo hablamos en plan histórico ahora bueno ahorita en este momento les estoy dando algo más o bueno los elementos algo es un elemento o el vídeo está va más técnicamente enfocado en este muro de contención ya ahorita no se les estoy hablando de historia ni de por ejemplo de los otros elementos colonia coloniales que están en la parte superior entonces voy a vincular el vídeo para que él también lo vean y espero que les guste el otro vídeo también amigos entonces pues yo acá los dejo con esta con este muro de contención amigos próximamente les voy a hacer un vídeo de un muro gavión un muro gavión de hecho voy a mostrarles otros otros muros de contención amigos de hecho inclusive ahí en los muros gaviones se son de esos que tienen malla y están elaborados de puras rocas bueno bueno ahorita que ahorita que me acuerdo de las rocas en el muro de los gaviones no veo que están apiladas las rocas no están pegadas a casi tan pegadas amigos acá podemos ver este elemento esta piedra de hecho de como les comento esta piedra es para aparente no la piedra no está tan irregular como la como si se sacara en bruto entonces acá lo que estoy viendo es de que están unidas con por medio de está unido por medio de una mezcla está este componente se llama mortero o también los maestros a ver si también en los maestros también no me van a mentir a veces también hay otro componente que también usa lo utilizan es el una mezcla de cemento cal y arena pero ya ahorita en la actualidad se utiliza mucho el mortero entonces gracias a esos componentes es como pegan toda la roca todas las rocas amigos es lo que se me estaba se me estaba olvidando de comentarles entonces 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 aquí lo que para hacer el muro primero se tiene que seccionar se excepciona se secciona el terreno ya después una vez seccionado el terreno se levanta este muro este si va a plomo bueno este esta esta parte del muro este si va a plomo ya va este esta esta ya aquí donde lo que es la vista de frente la fachada vemos la diagonal esta es la que lleva todo el peso toda la carga hacia el hacia el suelo hacia la base amigos entonces si tienen algún comentario o alguna duda o si no quedó aclarado el vídeo lo pueden me pueden comentar y y les puedo responder por medio de whatsapp o messenger o allí en el instagram amigos los saludos a su amigo max nos vemos en en otra próxima entrega vamos a ver